Muy buenas tardes, en esta semana quise aprovechar la oportunidad para traer un tema que... Vamos a hablar alrededor de algo que se está comentando mucho, que no es nuevo, pero que verdaderamente las redes sociales han tenido mucho que ver en que la gente cada vez se confunda más, caiga en ganchos, en estafas y demás. Vamos a ver percepción versus realidad en redes sociales, partiendo de varios casos, sobre todo del muy sonado en estos días, Festival FIRE. Qué risa, y al mismo tiempo pena por todas las personas que cayeron. Yo vi el documental, Lisbeth también lo vio en Netflix, y señores, yo me quedé con la boca abierta. Yo no me recordaba de esa página. Es impresionante, impresionante. Yo sí recuerdo haber visto las publicaciones de la cuenta de Instagram y haber seguido, creo que hasta seguí la cuenta en ese momento, e incluso haber recibido los e-mails que el tipo mandó después de eso. O sea, para los que no lo saben, se está hablando mucho de FIRE por un documental que está ahora mismo en Netflix, que cuenta la historia de cómo miles de personas fueron estafadas comprando boletas para un evento supuestamente de superlujo en las Bahamas, en una isla exclusiva que había sido de Pablo Escobar, con la mejor música, el mejor alojamiento, el mejor todo, partiendo de lo que veían en Internet como promoción, de lo que les enseñaban las y los influenciadores en videos y fotos, y al final fue un gran engaño. El evento nunca sucedió. Quienes fueron se enteraron del problema al momento de estar en las Bahamas. Ahí pasaron muchísimo trabajo, durmieron, no durmieron en lo que se les prometió, tuvieron problemas para devolverse a su casa. Y todo fue partiendo de esa nube, de esa ilusión, que de cuando en cuando vemos cómo estafa mucha gente en Internet. Sí, recuerdo que no solamente las personas que compraron estos paquetes fueron estafados, también las personas que fungieron como suplidores del evento quedaron cruzadas. Bueno, voy a hacer un spoiler alert. Hay una señora que se encargaba del catering, que ella quedó enganchada con 50 mil dólares, porque ella cubrió todo lo para hacer y lograr la comida y todo lo demás, y la bebida, y quedó embaucada por este tipo, por Billy, no me acuerdo el apellido. McFarland. Billy McFarland por 50 mil dólares. Te lo voy a poner de esta forma, y voy a spoiler el documental ahora. La gente hizo un GoFundMe después del documental, y le juntaron 200 mil dólares a la señora. Sí, sí, porque claro. Ella tuvo que pagarle a todo el mundo en las Bahamas. Todo el personal, o sea, mucha gente quedó enganchada, pero uno de los casos más penosos es precisamente el personal humano que trabajó en Bahamas, que era de Bahamas, que se ilusionó por la oportunidad de ingreso que generó esto, y que prácticamente montó, lo poquito que se hizo, lo montó sin ningún, sin recibir un peso, un dólar, o un lo que sea que haya en Bahamas de remuneración. ¿Dónde está el detalle y por qué el tema de hoy? Señores. Perdón, él cayó, pero ya él está guardado. Sí, 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 él está siendo procesado, pero todavía hay muchísima gente que, bueno, que no ha podido recuperar lo que perdió ahí. ¿Dónde está el detalle, señores? Hay un dicho muy conocido que es el papel lo aguanta todo. En este caso, seamos muy conscientes de que el digital también lo aguanta. Es muy fácil armar una página web bonita, con buena fotografía, con buen video, usted escribir lo que le da la gana ahí, prometer lo que le da la gana, apoyarse de X o tal recurso y que eso se venda como algo real. Pero no todo es real. O sea, hablamos del caso de este festival, que es bueno que los que puedan lo vean, es muy interesante, pero un caso muy común en el que, sobre todo en Estados Unidos, mucha gente cae engañada, es, por ejemplo, el tema de la educación continua y las universidades. O sea, ¿cuántos institutos, cuántos centros, cuántas universidades hacen páginas de Internet súper bonitas, con certificaciones tal? La gente paga dinero por certificarse en tal o cual cosa, creyendo que tiene un título válido, con que tenga el mismo peso de una universidad, por ejemplo, tradicional, y después se ven enganchados. En nuestro país este tipo de detalles quizá no importan mucho, pero fuera sí. Y hay mucha gente que pierde dinero inscribiéndose en cursos que le prometen tal cosa y que se ven sólidos y no son sólidos. Por ejemplo, otro caso, cuando usted, por ejemplo, en Airbnb y en páginas de reserva de alojamiento, existen personas que crean propiedades falsas con fotos falsas y que, por ejemplo... Cuando tú llegues. Sí, y es otra cosa. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que vemos en digital no siempre corresponde a la realidad. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta con eso y tratar de profundizar un poco, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Tú sabes que me pasó recientemente con eso que tú acabas de decir de los Airbnb en Punta Cana. Sí. Llegamos al apartamento pensando que todo estaba dentro de él, estaba sucio. Sí, sí, sí. Pero el tipo fue muy serio porque, por ejemplo, el fee que es para limpieza, el tipo lo devolvió. Ok. Y dijo, no, 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 si no estaba limpio, no estaba limpio. Aunque sea un área, aunque sea una esquina, si no estaba limpio, no estaba limpio, el fee de limpieza que está incluido en el Airbnb se le devuelve a ustedes. Claro, porque se trata de ser serio y las cosas pasan. O sea, pero sí, tengamos muy pendiente ese detalle. Algo que se da mucho y que vamos a tratar de hablarlo con calma en otra ocasión es lo que le llaman el phishing o esa estafa donde te presentan, por ejemplo, el acceso a una plataforma que tú uses mucho, de compra online, de banco, de lo que sea. Pero si te fijas en la dirección URL, te das cuenta que no se corresponde al lugar. Por ejemplo, no es del lugar donde compras, no es del banco que utilizas. Y ese tipo de estafa se utiliza para capturar tus datos personales y utilizarlos de muchísimas maneras. Entonces, tenemos que estar bien pendientes de lo que se nos vende por Internet, de lo que se nos dice que es real y lo que verdaderamente viene sucediendo. Bueno, señores, ahí están. Carlos, tus cuentas de redes sociales para que la gente que quiera seguirte indagando y preguntando sobre esto lo pueda hacer en este momento. Sí, claro. Estamos a las órdenes en Twitter como Cochón Carlos y en Instagram como Nirvana.do. Ahí cualquier consulta que tengan, con gusto le vamos a asistir. Sí. Carlos, te quiero dejar una tarea para la semana que viene. Ok, ok. Vamos arriba. Quiero que tú me hables, por favor, de la desgracia esa nueva que hay ahora, el Bluemax. Ok. El cosita que se le pone a la... Sí, sí, todo esto de video streaming. Exacto, video streaming, pero por una cuenta, ¿qué tanto lo están falsificando acá? ¿Dónde tú recomiendas que se compre? Para orientar a la gente. Ok, ok. Y a mí también. Claro. Bueno, vamos a ver qué preparamos ahí, pero con mucho gusto. Excelente. Thank you, Chico.